Música Ser anfitrión es contar las experiencias de nuestro trabajo en el Jardín Botánico, compartir la naturaleza con todos los que nos visitan. Ser anfitrión en el Museo Nacional es dar el esfuerzo de todas las personas para que conozcan la historia y para que entendamos lo que fuimos, somos y seremos. Lo primero que quiero mostrarles es la variedad que tenemos, las técnicas, los sabores y pues toda la delicia que representa nuestra cocina. Ser un anfitrión es recibir a las personas con la calidez con la que yo espero ser recibido cuando estoy fuera de mi casa. Música Hace algunos años atrás tuvimos el sueño de convertir a Bogotá en el primer destino turístico de Colombia. Hoy, ese sueño es una realidad. Desde 1999, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo adoptó el Código Ético para el Turismo, Bogotá no solo se ha orientado por los principios básicos de este documento, sino que ha hecho aportes significativos en cuanto a la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la capital. Hoy, tenemos el fuerte compromiso por salvaguardar unos principios éticos que nos han llevado a ser una ciudad destino, sostenible y responsable. Música ¿Algún compañerito me puede indicar cómo se encuentra la vía de El Dorado? Música Para nosotros, los transportadores, siempre es un honor que vengan nuestros turistas para poderlos atender y poderles indicar nuestros mejores sitios, como buenos restaurantes, los parques, y siempre atenderlos de la mejor manera, teniendo siempre nuestro carro bien presentado, bien aseado, y nosotros manteniendo siempre bien vestiditos, organizaditos, para que así ellos puedan influir para atraer más turistas acá a nuestra capital. Y recuerden, Amarillitos, la persona en la que más confía al turista siempre es el que lo transporta. Actualmente estoy viajando por el mundo y venir a Bogotá fue una de las mejores decisiones que tomé por todo lo que tiene para ofrecer, desde la calidad de su gente, los destinos por recorrer y la cultura. Y nada, estoy muy agradecido y muy feliz de estar acá. Música Debemos valorar nuestra ciudad y contarle a los demás lo increíble que es. Música El camino no ha sido fácil. Convertir a una ciudad en un destino turístico de calidad nos invita a unir fuerzas y que todos, tanto los involucrados en el sector del turismo como los ciudadanos del común, adquieran unos compromisos para garantizar una experiencia única a todas las personas que nos visitan año tras año. Música Ser anfitrión es dar a conocer todas las maravillas a los ciudadanos, brindar todos los conocimientos, todo lo que he aprendido a través de la experiencia con los espacios naturales de Bogotá. Música Aquí los esperamos con los brazos abiertos, demostrándoles nuestra pasión y nuestro amor por todo lo que hacemos en cada uno de los platos que los servimos. Música Hay mucha persona que quiere conocer. Tenemos todo este paisaje tan hermoso y además pues nosotros aquí en el campo somos amables por naturaleza. Música Música Nos gusta preservar la vida, prolongar la vida de día, digo, cuidar del planeta. Y de todas maneras hay que ilustrarnos, hay que estudiar y brindar un buen servicio. Música A las personas que vengan acá, que se empapen un poquito, que se empapen un poquito de naturaleza. Compartan un día con nosotros, estos espacios están para eso. Música Atender muy bien a nuestros visitantes, que se vayan contentos, con ganas de volver, con ganas de decirle a otra persona, oye, vamos allá que eso es una berraquera. Música Hoy somos más de 8 millones de sonrisas las que hacemos de la capital de los colombianos un destino para todos. Una ciudad que se sigue preparando para que cada viajero que la descubre, regrese las veces que sea necesario. El compromiso es de todos, y el sueño que tuvimos un día, ya es una realidad. Conoce, recorre y cuida tu ciudad. Conoce, recorre y cuida tu ciudad. Música Música Instituto Distrital de Turismo Música Música Música